The North School Uh, en la North School Ritmo underground representando la North School Vuela, la escuela del norte vigente Desde el North School, kaboom The North School Norte escuela presenta un festival de MC para conectar De Norte a Sur, la North School con Ritmo Aful La North School, my crew, la luz del barrio The North School Bienvenido a mi cuaderno Yo soy Dante Inferno, madafaka, ram Directo a la cloaca, voy fumigando a las ratas Me tiro contra ataque, igual que Randy en la alta escuela Y dice que no me escucha y cuando suena igual te pela The North School Pa' aclararte la movie K-pop Underground en la calle, teletubi Te domino en micro como un DJ albinino Y fulmino tu estilo, marica, salte en mi camino Tengo que hacer nada porque anda y puro pegando el carna De una patada raja te mandamos para Tagnanda Y robando estilo cartera celular en Nokia Si no te gusta lo que hablo, enciérrate una parroquia De Norte a Sur, te aguantará pa' acá Ya se volvió, trae de la chera pa' acá Si me escribí con sentimiento, toma y te he ido siento Amada a la reconcha de tu madre en micro y yo lo siento The North School representa un ritmo que revienta En calles, avenidas, pasajes que se lamentan de rap Zombies en la frontera derraman rap allá Esquipuras liricales, verbales creando a diario Más que cotidiano, más que rutinario de mi barrio En esta zona existe fucking monje pero sin hábito Presente con con miedo, con un pensamiento salvo Y hay con la fama, puro corazón pa' esta escuadrón rama Envidia sana, compartimiento de rap pa' todos estos panas Norte a Escuela presenta festival de MC pa' la conecta La puerta abierta, ven acá y tu cerebro inyecta Decimoquista por expresión en un solo lugar Llegó el tiempo de callar la boca y que dejen de jugar Se acabó recreo para algunos, llegaron los que le cena Fejaré mi micro para encender a los que rap llevan en la pena El norte se une, Arica retumba más fuerte pa'lante doyente Con el que critica cultura disparando palabras, vamos de frente Mezclándote toda la mente, la escuela del norte vigente Salieron los zombie afectantes con Rafa, corre el miedo presente En la calle, rap, el rap es calle, eso está escrito Con cada letra de raperos que entrenan en cuneta, fruta y vivido Hey, yes, porque era imperador, tu cráneo azul Madafuckas perdieron la mecha desde no eres culpa Llegaron las rimas cargadas, volando como Red Bull Ritmo underground, representando la North School Vuela, que trajimos en la secuela Sigue anden con cautela, raperos de pasarela Torre en mi faz, sigo en la faz, camino al mismo compás Yo, bajo mi manga siempre un ass bro Raperos de la North, atando rap con contenido espeso Para reventar tu sesgo Sabe la puerta a toda escuela, que quiera dejar secuela Mi ritmo secuela por los callejones, que hay que tener cojones Para enfrentar las situaciones, milíricas y municiones Que destruyes aunque no los menciones De este ritmo estos golpes son del norte Con esta porte les damos el corte En este contrabando de radio Cruzando fronteras sin pasaporte Entregue lo suyo, que nada te importe Yo, la North School, my crew, la luz del barrio Desde la frialdad del cemento hacia el escenario Legendado, MC que vuelan por los ritmos, sin horario y sin pausa Urbana poesía, melodía que te hará perder la causa Oye, somos los mismos, nos conoce No hables de música, mejor evita el roce Desconoce lo que dice Infelices traen faldas, si los míos llevan cicatrices Como mostrando en calle, compadre Esto es lo que sale Desde el barrio vamos explotando ya los timbales No se mita con la gente de la calle En la condensión iguales Luego las profesionales desde el norte Curca, boom Dime tú y esto como te suena Esto te suye Ya por la perra, loco, sin corta cadena Loco, te deja, se cuela, te tariga La frontera, queña pestañea Yo sigo en la hundera Aunque mucho se confunde Mientras sobresalgo todo, ustedes se hunden Sigo haciendo música, lo que es mi habitual Copias baratas, tal comidas por la envidia Sigan llorando como perras de comedia Lo tuyo es ficción, lo mío es acción Realidad en la calle, y tu culencia Vive, se ha estricta en un papel Lo mío no es la fama Ven y fuma de mi rama Y si quieren drama, les damos en drama Le dice da palo en la mollera La norte escuela y cauquenes son mi fucking colmena Ustedes están fuera Enrolo, quema y quema Oferta de falavera, soy hermano de tijera Arrón de hierba Hermanito, tranquilo, voy por las piedras Noto frente a mi lado, tan claro cual es mi senda Y que sorprenda Vendale fuego a la conexión La sabio causa espanto Saludo pa' mi bro Somos dos inspiración, donde seca Los raper arica nuestra nación Estas son las voces del Notre Dame Detonando más fuerte que una bomba Hacen Tudambul Arriba, bajo escenario Oye, hombre, pásame el radio Que tengo que escuchar el grito fuerte Todo mi barrio Lo que hacemos a diario Es lo que demanda más cantaño Los bravos del morro hallándole cemento A estos peldaños A estos peldaños Empezando con ganas Con los panas, bullas, sin balas Para juntarse con beso Y con Gijo abrir las alas Desconecta De Norte a Sur La Norte Cool con ritmo a full Retumba en tu sonbeca Sin tener condiciones A veces con malas intenciones Con música presenta rica Y sus tradiciones Se inserta La Norte inyecta Con marihuana en tu cráneo Tus oídos se infectan Si quieres hablar de mi Tienes todo el derecho de hacerlo Pero a los perros legal Y no hablar mierda por hablar Eso hace mal carnal Sabemos todos que Nadie los conoce Mal producen De real no acusen No se de que van Si como el cráneo Da ley Norte a Skull Te levanto mi hermano Levanto su mano Aquí esta Marciano Música extraño Tu en la Norte a Skull Música orden grande Aprendo por el rap norteño Salud Le ponemos peño hace años atrás Dejamos plamao el rap ariqueño Que suena bueno Con buenos colegas No somos ni vieja ni nueva escuela Seguimos en la senda del Kiko Así que ven a ven a ven a ven La Norte escuela represento Estoy adentro Haciendo el underground Arica City Represento Violento Así se muestra mi vocablo Palabras ofensivas Que incentiva Saca el diablo Muevan el cráneo Traigo rimas de lo bajo Estilo rap del subterráneo Esta es mi zona La 11 de septiembre Lo que en tus palabras te suena En todo un poco el tono Dejo solo un micrófono ¡Gracias! 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 ¡Gracias!